venga a disfrutar de otro día perfecto y vamos a darle caña a todo que tal amigos como estáis aquí seguimos entrenando a dan solo 11 días y apenas unas horas de la ultrasierra del bandolero que nosotros haremos bandolera 81 kilómetros que de bandolera tiene poco porque tiene 3400 positivos o sea que imagínate estamos ya preparándolo todo afinando los últimos entrenamientos con cabeza con tranquilidad ya bajamos volumen ya bajamos también algo más de intensidad porque vamos muy cargados y vamos muy justitos para la carrera y sobre todo el vídeo de hoy es para daros las gracias a todos me va a parar para dar las gracias a todos lo estáis rompiendo lo estáis rompiendo con esto con live journey así que quería dar las gracias sobre todo por la apuesta sobre todo por confiar y fiaros de mí en cuanto a las recomendaciones sobre el tema de la carrera de cómo la estrategia nutricional y cómo afrontarla porque mucho me habéis agradecido el vídeo que hicimos porque no sabéis que había bolsa de vida porque no conocíais los nuevos modificaciones y creo que os ha servido de mucho y a mí también me sirve recibir vuestros feedback sobre todo de que os ha servido de ayuda y hoy voy a ser un poco vídeo blog mostrando cómo van las cosas mostrando todo aquí somos muy transparentes tirando las gracias sobre todo esto porque es increíble que ya desde el domingo tengamos una media de 11 12 pedidos diarios se dice pronto es 11 12 pedidos diarios locura traemos una cosa se agota traemos una cosa se agota eso es muy buena señal para impulsar la tienda y sobre todo para mejorar muchos aspectos en los que tenemos cadencias y meternos marcas ese es el objetivo ya podemos apretar el culo y señores porque esto salía se ha liado y mucho tenemos pedidos aquí que hacer ya nos han llegado la grupo bar que hemos pedido siete cajas que tenemos por aquí que esto para mismo es el producto más vendido y hemos pedido siete pero creo que voy a pedir más hoy para que nos lleguen para la carrera para poder llevarlas porque os puedo decir que esto es una locura y fijaros el mensajito que nos ha dejado un cliente esto es esto la ocio y voy a hacer una reflexión y perdonad si me pongo un poquito yo yo porque estoy un poquito con la flor de piel con todo lo que estamos haciendo me pone será un lujo compartir línea de salida contigo estar allí ya es un logro y demuestra todo lo que vales gracias siempre los que estáis siguiendo que me lleváis siguiendo años espera dame un segundito y ahora sigo bueno los que me lleváis siguiendo bastante tiempo sabéis que lo hemos pasado muy mal que hemos estado muy jodidos muy hundidos y ya no es sólo por hacer deporte o por lo que sea que sí que necesito el deporte que lo he dicho muchas veces es por por todo lo que es lo que estamos logrando tenemos una comunidad que para mí es súper sana es una comunidad que nos apoya en todo lo que hacemos y la verdad que cuando tenéis que decirme las cosas malas me lo decís y yo lo agradezco y me lo tomo como tal creo ahora mismo que lo que hemos logrado esta recuperación ha sido un milagro y no sólo eso este milagro ha traído consigo un aumento de todo de felicidad de la tienda de vuestro feedback de vuestra alegría de compartir cosas con vosotros la quedada que hicimos que estuvo con un montón de gente que conocimos todo esto que estamos disfrutando ahora mismo no lo quiero perder más y quiero seguir disfrutando en este momento yo sé que no soy el mejor en nada ni quiero serlo pero quiero ser para mí mismo para competir conmigo mismo para mejorar yo mismo mejor trabajador mejor deportista mejor persona mejor mejor de todo y todo esto se va a seguir llevando con esta progresión que estamos teniendo y aunque tengamos altibajos y tengamos baches pues seguramente al final lo lograremos y todo gracias a vosotros que estáis ahí que estáis apoyando el proyecto que me apoyáis en el día a día que me seguís que cuando voy a una carrera os alegráis de mis éxitos que cuando me veis sufriendo sufrís conmigo y esto es muy bonito porque yo no estoy acostumbrada a que la gente me demuestre cariño ni que me demuestre las cosas porque porque ahora mismo la situación que tenemos no nos valoramos o no paramos a valorarnos lo que tenemos y bueno es increíble que estemos allí el sábado siguiente o aunque no estemos todo lo que hemos conseguido el reconocimiento vuestro es es increíble y ahora después de esta chapa pues voy a colocarlo todo y voy a sacar todos los pedidos porque porque emociono de verdad lo digo me emociono mucho me mola esto que hemos logrado y somos unos putos privilegiados trabajando de nuestro deporte y trabajando nuestra pasión putos privilegiados y putos privilegiados así que nunca vamos a dejar de soñar la seguro y vosotros lo vais a ver ahora sí primero reón superado y los hemos tenido que cambiar porque hace un calor en casa increíble ahora mismo hemos podido sacar uno dos tres cuatro cinco seis pedidos porque de steven nutrición de la marca esta de snowcrans me falta una caja que no ha llegado no sé el motivo pero no ha llegado y venían los nitros que están pidiendo un montón de gente los nitros estoy muy cansado y aquí tenemos que ha llegado ya para la luz no me falta que ya la ha hecho para ya ha hecho la historia ha llegado a taiwan con ellos y chicha y limona se vende así a cuenta gota hemos traído y hemos repuesto todavía los recuperadores y los sticks de todos los sabores que ya tenemos tenéis el pack completo y el recuperador para los tenis todos la web disponible y me falta por llegar también crown y 226 que tienen que llegar entre hoy y mañana es que vamos a vamos a hierro y de esa manera completaríamos los otros pedidos que nos quedan que hay cuánto me quedaría ahora mismo nacho me quedarían seis pedidos pendientes cinco pero entonces los que hemos sacado ahí más los que estamos preparando ya para entregarlos en prado del rey el día de la carrera que voy a llevarlos todos en esta bolsa o dos bolsucas lo que me dé pero el primer arreón superado casi apenas no vamos a la calle acabo de recoger esto y vamos a sacar a la nena que tengo un hambre atroz ya llega hasta ahora a las ocho menos diez y vamos tiesos es que nos hemos levantado a las seis y media de la mañana que no sea porque no lo intentamos vamos a hacernos un batido de proteínas con unas fresitas que he comprado que están tremendas y es como la segunda merienda la primera merienda que hacemos es sobre las seis que nos tomamos un té y una pieza cita de fruta pedazo de caja de fresas que hemos comprado a ver si se ve a ver si se ve esto 350 por regala y tú depende el tamaño le meto tres o cuatro cosas dependiendo un poquito estos son grandes le vamos a meter tres nada más pues que se un chorrito de agua y un pelín de este estaba de oferta esta de puleva de proteínas porque iba a educar y como la aprovechamos aquí no es que activamos nada oye que me tiene que luchar a la hora otra vez que menudo calor hace esto no es normal la temperatura que tenemos a 21 de febrero poca broma la encendemos le damos un poquito y ahora hablamos siempre la lío porque me faltaría una tapita aquí una tapita que arriba pero esta no tiene siempre la estamos tirando soy un desastre mira cómo se olvida ya damos un momento ya que lo tenemos en el vaso pero desde aquí y así no manchamos otro vaso os cuento se los ha ido de las manos el día de hoy señores agotador pero satisfecho y contento hemos podido sacar todos los pedidos que estaban pendientes han salido ocho más tres que hemos preparado para entregar aquí y dos que vamos a llegar a llevar a la sierra como decía me escribió un chaval ahora dice no así que si es que está de puta madre la vida que tú tienes ahora y demás y claro cuando se va el mensajero a las cinco de la tarde el tío se pone aquí a editar editar a editar a editar a crear contenido a editar a editar a editar y a crear contenido eso no se ve eso no se ve porque los vídeos todos los hacen solos ya sabéis que esto tiene su peluiseo ahora estoy fíjate como la cosa hoy es editado yo he subido en el ruto que lo tendréis mañana y ya veréis este vídeo al día siguiente estoy editado de las víboras para subirlo la semana que viene tengo que grabar el del material es que esto todo tiene un curro guapo que no es decir pa ya está adiós no señores esto lo que no se ve es lo más duro pero no así es no me estoy dejando tengo contento muy satisfecho estamos viendo la posibilidad de buscar un local aunque es un poquito precipitado todavía dado los acontecimientos que se están dando que hay muchas ventas y demás y ahí nos queda todavía hacer la cena preparar el desayuno para mañana porque mañana cogemos la bici y todavía nos queda de esta semana bici jueves viernes 10 kilómetros sábado tres solitas de campo como hoy muy tranquilas y muy relajado y el domingo bici y ya semana de carrera en la cual el lunes haremos fuerza martes iremos a la sierra como hoy pero si apretaremos en las cuestas miércoles descanso y jueves haremos 10 kilómetros para finalizar la semana viernes lógicamente no haremos activación porque voy a hacer activación si me va a tirar desde horas trabajando en prado del rey habría que ser un poco absurdo es como cuando te dice no tienes que hacer activación pero luego tienes la carrera imagínate para que tú veas vale la carrera es el sábado por la mañana y tú trabajas por la mañana y tienes que hacer activación por la tarde nada negativo no seas activación no es activación es que es así vamos a acabarnos esto y seguimos rock and roll del buenos señores a tope mientras se prepara la comida en la y fryer la cena vamos a hablar de una cosa de un chaval que me ha hablado por instagram que me ha dejado flipado resulta que ha sacado un tmb una nueva carrera de españa que da run en stones no sé si lo sabíais pero me acabo de entrar ahora bueno me enteré ayer pero lo acaba de hacer oficial que va a ser en mallorca la carrera es que es muy heavy es muy heavy lo que voy a decir la carrera de 66 kilómetros tiene 5000 positivos 5000 positivos en tan solo 66 kilómetros estamos hablando de cada a 15 kilómetros 1500 positivos una barbaridad pero es que la larga tiene 140 kilómetros con 5500 positivos en 80 kilómetros de 500 positivos nada más que da toda la vuelta mayor una locura yo estuve la sierra tramuntar una vez y dije que me gustaría haber ido o conocer aquella zona para correr por allí porque se ve una zona muy chula y es la oportunidad para poder ir así que lo estoy pensando primer fin de semana de noviembre que calentadas nos damos señores que calentados por aquí ya hemos preparado el trabajito mañana para enviar los pedidos en cuanto nos llegue lo que nos tiene que llegar que es de 226 que viene un montón de cosas de un montón de geles y lo otro es de crámon y ahí lo otro de este que se me ha olvidado el chico pues antes que se haga más tarde 10 de la noche de todo el emocionado vamos a ver si acabo de editar el vídeo de mañana qué pasa qué pasa contigo aquí viene está en cuanto hablo bien si no hablo no viene saluda casi a nadie no va a dedicar de la perra ya ti bueno me despido aquí más besazo de enorme chicos nunca dejéis de soñar vamos a tope bandolera que poquito queda que poquito queda bandolera nueve días mamita nueve días estamos allá lo tenemos chupado besazo enorme hay un link a tope y 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